Por hacer una valoración del encuentro que hemos tenido hoy en esta conferencia de presidentes, como no podía ser de otra manera, tengo una valoración muy positiva de este encuentro, como lo tuve de esas 14 videoconferencias que tuvimos la oportunidad de tener en el estado de alarma, porque hoy se trataba de cuestiones más que relevantes, como es el estado de la pandemia y también la recuperación económica, por lo tanto, eran importantes compartir reflexiones, compartir aportaciones e incluso compartir nuevas ideas para afrontar esta situación de crisis económica. Como digo, yo creo que Navarra estará siempre en aquellos espacios en los que se nos invite para participar, para colaborar, para reflexionar conjuntamente, porque entendemos que esta situación así lo requiere. Para nosotros hoy era importante conocer cómo eran los criterios en cuanto a los repartos de los fondos europeos. El presidente del Gobierno lo que nos ha aclarado es que ese fondo va a ir en función de los proyectos, unos proyectos que van a estar basados en dos pilares fundamentales, que es la digitalización y el Pacto Verde. Y tengo que decir que mañana el Gobierno de Navarra aprueba su plan Reactivar Navarra, basado también en estos dos pilares, que es la digitalización y el Pacto Verde. Por lo tanto, vemos una alineación perfecta con el plan y con los fondos aprobados por Europa. Y bueno, decir que Navarra ya tiene proyectos preparados con esos dos pilares, otros proyectos que están en marcha para poder presentar y participar de esos fondos europeos. Como digo, queremos como Navarra estar a la cabeza de la participación de esos fondos. También he trasladado en la conferencia de presidentes mi malestar o mi desacuerdo con determinadas declaraciones que han hecho otras comunidades autónomas en cuanto a los datos positivos de COVID que tiene Navarra. Se ha hecho una lectura muy parcial de los datos, porque solo se ha cogido un único dato. No se ha cogido el contexto de los datos o el dibujo que nos puede dar el número de PCRs. Navarra es una de las comunidades, la segunda o la primera, en función de esta semana, a ver cómo va, de número de PCRs hechas a la población. Por lo tanto, claro, si eres proactivo en la captación de datos positivos, de COVID positivos, por supuesto que tenemos datos positivos. Pero, como digo, somos una comunidad proactiva y creemos que es injusta esa valoración que se hace de una comunidad que sí que es verdad que hemos tenido datos positivos por ese brote derivado de esos no sanfermines, pero es verdad también que a lo largo de la semana vamos consolidando unos datos más estables y a la baja que no tienen nada que ver con los datos de la semana pasada.